Bell Cranell es el principal protagonista masculino y el capitán de la familia Estia, siendo actualmente uno de los personajes más poderosos en el mundo de Dan Machi, incluso después de que su nivel subiera hasta el nivel 4. Bell ha aprendido una gran cantidad de habilidades conforme ha pasado el tiempo, y en esta ocasión veremos todas las técnicas que Bell ha aprendido a lo largo de la historia hasta el momento. Poder de sobrenivel Como resultado de sus estadísticas doble S y triple S, Bell ha crecido hasta convertirse en un aventurero extremadamente poderoso cuyo poder supera con crece su propio nivel. Como tal, es igual de poderoso que un aventurero de nivel 5 incluso estando apenas en el nivel 4, y posiblemente puede luchar contra un aventurero de nivel 6. A su vez, ha sido capaz de enfrentarse y derrotar a enemigos por encima de su nivel, como cuando derrotó fácilmente al musgo enorme en el volumen 12, un monstruo que Aiza creía que sería difícil de derrotar a pesar de haber aumentado el nivel de Bell al nivel 5, y se enfrentó al juggernaut nacido en el piso 27. La velocidad de Bell en particular ha demostrado ser bastante espléndida, ya que podría igualar y a veces superar ampliamente la de su adversario, incluso cuando era inferior en otros aspectos. Aprendizaje rápido A pesar de su falta de talento, Bell ha demostrado tener una capacidad de aprendizaje sobresaliente que le permite comprender rápidamente cualquier lección que se le enseñe y mejorar sus habilidades a un ritmo asombroso. Luchador hábil Debido a su rápido crecimiento, Bell sufre de una falta de experiencia que lo llevó a tener habilidades de lucha por debajo del promedio en comparación con los aventureros del mismo nivel. Sin embargo, finalmente logró refinar y perfeccionar sus habilidades gracias al entrenamiento de Aisy Ryu. En el juego contra la familia Apolo, Bell demostró ser un rival para Jaquintos en términos de técnica y táctica. Durante su entrenamiento con Jadín, pasó de estar siendo derrotado por el elfo a hacerle frente a su ataque e incluso pudo lograr hacer un ligero corte en su rostro cuando recordó las enseñanzas de Aisy Ryu, aunque Jadín se estaba conteniendo en ese momento. Principalmente, Bell emplea una táctica de golpear y correr junto con un estilo de cuchillos de doble empuñadura para enfrentar a sus oponentes. Su estilo de lucha tiene un parecido sorprendente con el de Aisy debido a su entrenamiento con ella, como lo señalaron Friné y Narvi. También en algunas ocasiones ha usado una gran espada para luchar. Sin embargo, Tiona señaló que Bell era terrible usando la espada, aunque aún así logró usarla para herir gravemente y hacer retroceder a su oponente, el Minotauro del Piso 9. Se desconoce cuánto ha mejorado su habilidad con la espada desde entonces. Detección de la mirada Como resultado de que Freya lo observaba constantemente, Bell desarrolló la extraña capacidad de sentir las miradas de la gente hacia él. Puede saber cada vez que alguien lo está mirando, incluso si tiene la guardia baja y señalar con precisión la posición de dicha persona. Su percepción se ha agudizado tanto, hasta el punto de que podría luchar adecuadamente contra Mord a pesar de que este último era invisible. Firebolt Firebolt o también conocido como Rayo de Fuego, es la única magia que tiene Bell y la aprendió leyendo el Grimorio que tomó prestado decir. Es una magia sin conjuro, que solo requiere decir el nombre de la magia para activarla, pero no es poderosa. Por lo tanto Bell, a veces la combina con su habilidad Argonauta para un daño más fuerte. Liaris Freeze El Liaris Freeze es una de las habilidades más útiles de Bell, aumentando rápidamente sus estadísticas mientras esté enamorado. La fuerza de los efectos está relacionada con la fuerza de los sentimientos de Bell. Sin embargo, esta habilidad tiene un supuesto efecto secundario, que lo hace inmune a los encantos. También le permite exceder el límite de sus otras habilidades, habiendo tenido estadísticas en los rangos SS y SSS en todos sus niveles anteriores gracias a esta habilidad. Argonauta Argonauta es una habilidad que le permite a Bell recargar sus otras habilidades, y cuanto más larga sea la carga, más potente puede ser. Argonauta Inicialmente, la carga completa es de 3 minutos, pero luego se extendió a 4 minutos cuando Bell alcanzó el nivel 4, y luego a 5 minutos cuando Bell alcanzó el nivel 5. Puede sonar como una pequeña campanilla o una gran campana dependiendo de la potencia necesaria. Se puede usar para fortalecer los ataques que se originan en él o para ayudarlo a moverse, pero los efectos se disiparán cuando sea atacado o si pierde su objetivo. Si carga la habilidad en algo que no sea él mismo, la carga se disipará unos momentos después de que salga de su mano. Además, usar la habilidad daña lo que sea que esté cargando como retroceso, destruyendo armas después de su uso y lesionando gravemente su mano cuando la usó para golpear a Dix. Se implica que el daño es peor cuanto más tiempo se carga la habilidad. Durante un límite de tiempo, el poder de la habilidad crece exponencialmente y aparentemente gana el efecto pasivo de restaurar y elevar la moral de aquellos que escuchan su campanilla. Bell ganó la habilidad de Argonauta al subir hasta el nivel 2 por su deseo de convertirse en un héroe. A partir del volumen 9, se ha vuelto capaz de usar Argonauta mientras se mueve, una hazaña que antes era incapaz de hacer. Después de su derrota ante Astéreos, Bell comenzó a experimentar con Argonauta y se le ocurrió una nueva forma de usar esta habilidad, refiriéndose a ella como carga dual. Lo que le permite cargar dos ataques a la vez en lugar del habitual. Argo Vesta Argo Vesta es la nueva técnica de Bell que usa la carga dual de Argonauta que lleva el segundo nombre de Estia. Primero lanza Fireboplet sobre el cuchillo Estia, luego usa Argonauta en ambos para cargarlos a la vez, rodeándolos con partículas de luz. Debido a la habilidad, la magia envuelve la hoja y se extiende, haciendo que la hoja sea tan gruesa como una espada y tan larga como una espada corta. El calor y el brillo aumentan cuanto más tiempo se carga, lo que hace que emita una luz carmesí y una vez que alcanza el tiempo de carga deseado, Bell corta a su oponente. El poder del ataque causa un brillante destello de luz y envía tanto una ola de calor como una onda de choque. Asesino de Bueyes El Asesino de Bueyes es una habilidad que aumenta considerablemente todas las habilidades cuando lucha contra monstruos furiosos como el Minotauro, lo que potencialmente hace que Bell sea más fuerte que su nivel real cuando lucha contra ellos. Vanadis Tavara Vanadis Tavara aumenta todas las estadísticas de Bell en gran medida, y regenera su resistencia y mente cuando Charm está siendo utilizado en él. Suerte La suerte es una rara habilidad de desarrollo que Bell eligió una vez que alcanzó el nivel 2. Es una habilidad sin precedentes, ya que Eina no había oído hablar de ella, a pesar de que era miembro del gremio, y éste afirma que está cerca de la protección divina. En general, mejora su suerte, como encontrar recursos en la mazmorra y obtener gotas con más frecuencia, además de ganar repetidamente en un casino. Cassandra cree que su suerte es lo que le permite creer sus profecías. Resistencia anormal La resistencia anormal anula los efectos de anomalías como el veneno. Bell ha alcanzado el rango G, por lo que casi nada puede afectarlo, incluso los venenos más fuertes en dosis altas. Eso sería todo por hoy, espero hayan disfrutado el video y si es así no olviden regalarme un like, suscribirse si desean ver más y compartiendo con sus amigos, me ayudaría muchísimo para seguir creciendo. Si quieren ver algún video en especial pueden dejarme sus sugerencias en los comentarios. Por cierto, muchísimas gracias por ver y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!